Yo no puedo creer que esta vez es que no es en serio y te marchas de mi lado porque no te sé que no serás para correr que no es que si te marchas contigo se va mi vida y te llevas mi felicidad y te pido perdón totalmente sincero no he sabido lo que tengo hasta hoy quisiste ver que tú eres mi todo que te quiero tanto un poquito más recio y si te quedara estaría dispuesto a caminar y vivir a tu amor si te quedara tu te daría miedo te daría miedo A ver un poquito de reacción Dice A ver un poquito de reacción Ahora sí te juro si tú te quedas Y que vive el amor Tú estás sin ti mismo Es el fin amor Para estar Y que vive el amor Y que vive el amor Cada instante Y que vive el amor 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 Un punto, nada, un mar, nada Solución, no sé Cómo tocar Y me está todo olvidar Y yo quiero olvidar Y yo no sé Cómo te olvido Siete en mi mente Cómo te olvido Siete en mi mente Cómo te olvido Siete en mi mente Cómo te olvido Cómo te olvido Cómo te olvido Gracias.